¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues miren, aquí vamos ahorita a buscar a una de las cuatro perritas que estuvieron en Brahma. Vamos a ir a buscar a la primerita que estuvo en Brahma para ver si la podemos capturar. Comúnmente está acá de este lado en un lugar donde le llevamos de comer todos los días. Gracias. Esperemos tener suerte y que esté ahorita a esta hora ahí para encontrarla y llevarla de inmediato al veterinario. De hecho yo creo que me detengo aquí para no espantarla con el carro y poderla agarrar. Una vez más, si hay ahí unos movimientos en el video, una disculpa. Vamos a ver, esperamos que tengamos suerte. Es una perrita de color café. Acá está, miren. A ver. Podemos agarrarse rápido. Digo, le damos de comer todos los días. Esperemos tener suerte. Esta perrita negrita que está aquí es la siguiente. Después a ella la vamos a llevar también, pero bueno, tenemos que ir poco a poco. Porque, pues, bien. Aquí está. Ahí está, miren. Ya la agarramos. Aquí viene algo que es... A veces suele ser un poquito difícil porque no les gusta. Pero miren, aquí poco a poquito la vamos a ir llevando al carro. Y arriba, pues, ya será un poquito más fácil, ¿no? ¡Oye, cafecita! Ven, 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 pequeña. Ven, ven, pequeña. Ya me conoces. Todos los días comemos. Tranquiles. Tranquila. En el carro nos hacemos a un lado. Y bueno, aquí vamos a intentar poco a poquito llevándola al carro. Ven, pequeña. Poco a poquito. Para no lastimarla. Los compañeros, pues, obviamente alertas a ver qué... Qué es lo que va a pasar. A ver, tranquila. Bueno, eso. Aquí veamos. El carro está aquí a la vuelta. No está muy lejos. A ver, cafecita. Cafecita. ¡Ey! Mi nena. Nena. Ven, nena. Quizás pudimos haber movido el carro un poquito más adelante. Pero bueno, fue también para no... Aquí sí se dan cuenta cómo la estoy agarrando. No la estoy lastimando. No la estoy ahorcando. Ya que la estoy jalando hacia abajo. De hecho, el nudo de la corre está hacia abajo. Ven, pequeña, ven. Lo pago un tantito. Tranquila. Buenos días. Ven, pequeña. Vamos al doctor. Ya vamos llegando al carro poco a poquito. ¿Sabes? Acariciamos un poquito para que no... No lastimarla y no estresarla tanto. Ya llegamos al carro. Y ahora... Va para arriba. Abrimos. Y aquí el jalóncito es hacia arriba. A ver que se suda. Ahí está. Ya está. Era lo más difícil. Vean, acá hay más perros. Es por eso que estamos haciendo todo esto. Para poder... Poder ayudarlos y... Imagínense, cuando esta perrita andaba en brama. Vieron los videos y checan los otros videos. Ahí está. Cuando ella andaba en brama. Pero veanla ya está aquí. Es una buena perra. Miren. A pesar de que la traje al red de... Miren, a fuerza. Ahí está dejándose acariciar. Es buena. Podría estar en una casa. Obviamente ahorita voy a ir un poquito nerviosa. Porque seguramente es la primera vez que se sube a un carro. Y bueno, queremos aprovechar en lo que llegamos al veterinario. Para decirles que se suscriban al canal. Miren, aquí está la negrita que sigue después de ella en una semana. Suscríbanse al canal, por favor. Compártanlo. Vean todos nuestros videos completos. Para cumplir el objetivo de mil suscriptores. Y 440 horas de... De vistas en YouTube. También queremos agradecer a Zaira. Que nos hizo donación para Perrita Güera. Queremos agradecer a... A Zaira la contactamos en Facebook. Por medio de Facebook se contactó con nosotros. A la señorita Mónica. También por medio de Facebook se contactó con nosotros. También queremos agradecer a la señora Blanca. De allá de la unidad Cuitláhuac en Azcapotzalco. Donde vivimos bastantes años con toda la manada. Y también agradecer a Linda. Que es vecina de aquí del municipio de Nicolás Romero. Que es la que nos reportó. Que la güerita estaba enferma. Y es la que nos... Nos hizo una donación también. Cuando fuimos a recogerla. Ella nos donó. Para su... Para su tratamiento. Gracias. La mitad de esas donaciones fue ocupada para el tratamiento de la güera. Nos sobran 500 pesos que los vamos a ocupar. Para la esterilización de esta cafecita. Y nos faltarían 500 pesos más para esta perrita. Para que esté esterilizada. Y nos faltan todavía 3 perritas más. Por capturar a parte de ella que estuvieron en brama. Bueno pues en un momento más. Veremos ya cuando lleguemos con el veterinario. Para que empiece su esterilización. Y recuerden por favor suscríbanse. Manita para arriba en todos nuestros videos. Si alguien gusta hacer donaciones. Abajo de este video va a estar el número de cuenta. Y también la cuenta de Paypal. Compártanlo mucho por favor. Necesitamos mil suscriptores. Y que vean nuestros videos completos. Para completar también el tiempo. Bien pues vamos a mitad de camino. Perdón. Vamos a mitad de camino. Aquí seguimos con la perrita. Miren ya viene un poquito más tranquila. Algo agitada. Pero más tranquila. Bueno este doctor que nos las esteriliza. Y las tiene ahí durante 5 días. Está en Atizapán. Por eso es un poquito más largo el camino. El doctor Carlos es el que nos atendió la güera. Él está muy cerca de la casa. Pero él como no las puede recaudar ahí. Para que estén unos días para recuperarse. Bueno únicamente lo llevamos para enfermedades. Entonces aquí vamos en camino. Ya en un momentito más llegamos con el doctor. Bien pues ya llegamos con el veterinario. Vamos a proceder a sacar a la perrita para dársela. Les recordamos por favor que esta perrita va a estar en adopción durante... Tenemos 5 días para promocionarla. Por si alguien quiere adoptarla. Bien vamos a bajar ahorita. Si alguien está interesado en adoptarla. Póngase en contacto con nosotros por favor. Es una buena perra. En verdad es muy dócil. Sostenemos y bajamos. Ahí está. Y vamos con el doctor para... Para entregárselo. Aquí ya va caminando un poquito mejor. Una vez más agradecemos las donaciones que nos dieron. Y aquí estamos ya con el doctor. Doctor buenos días. Hola como está. Oiga doctor estoy grabando un video para el canal de YouTube. No hay problema. Ya llegamos con el doctor y aquí miren. Es donde la cafecita va a estar unos días para recuperarse. El doctor nos hace aquí un paquetito que nos ha ayudado mucho para poder esterilizar más cachorros. Y bueno aquí se va a quedar la perrita durante una semana. La van a esterilizar. La van a tener para que se recupere de su herida. Y recuerden tenemos una semana. Si alguien gusta adoptarla comuníquese con nosotros. Ella va a estar en adopción para que pueda tener un hogar. Y si quieren tener un nuevo integrante en su familia. En una semana bueno continuamos con otro video para que ustedes vean. Que la perrita ya terminó su esterilización. Les mostramos la herida y todo. Para que vean que aquí no hay ningún engaño de ningún tipo. Y bueno vamos a terminar ya este video. Aquí dejamos ya la pequeña con el doctor. Si alguien gusta hacer donaciones. Abajo va a venir el número de cuenta y el número de Paypal. Den me gusta. Compartan mucho por favor. Gracias por las donaciones. Y recuerden una semana para que sea adoptada la cafecita. Gracias.